Estamos aquí en la Expo Beauty Centro Banamex En el stand de Kiss Haciendo la sonorización Nos pidieron un par de bocinas Desafortunadamente hay mucho ruido de otros stands La exposición es enorme Entonces hay muchos expositores Tanto por allá como por allá al fondo Todavía hay más expositores Pero bueno, aquí estamos haciendo el servicio De la sonorización Con micrófono inalámbrico de diadema Para las Drag Queen Y micrófono inalámbrico de mano Se instalaron dos bocinas Y dos monitores Trabajo y te tienes que ir a las de ya Vas a tomar